Son, son, será de baquear Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son ¡Suscríbete al canal! 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 Hay víctima! Un pector, un pector, un pector, un pector, un pector menor, bueno, 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 bueno. Y ahora, ¿qué tal si? Si ejercitamos otro músculo, al mejor dos músculos, las cuerdas vocales, las cuerdas vocales. Vamos a cantar todos. Si hay rebajas, me voy de comprar, si no hay rebajas, me quedo en casa. Si hay rebajas, me voy de comprar, si no hay rebajas, me quedo en casa. Vamos a cantar todos.